Saludos y bienvenidos, esto es Enfoque, su espacio informativo para el análisis y el debate sobre la actualidad mundial, aquí en HispanTV. En España las revelaciones de un militar, el teniente Luis Gonzalo Segura, que se ha atrevido a hablar de la corrupción en el ejército español, nos hace recordar el caso de Manning en los Estados Unidos. Este militar ha conseguido editar Un paso al frente, un libro en el que cuenta los entresijos de una institución afectada en su seno por la corrupción. El acoso ha sido brutal y el teniente Segura, que ha sido condenado a dos meses de reclusión, está arrestado en el Hospital Militar Gómez Suya de Madrid. Mantiene una huelga de hambre en protesta por esta pena y frente a la censura del ejército. El caso, pese a los intentos de silenciarlo, está consiguiendo el apoyo ciudadano en las redes sociales y comienza ya también a trascender a nivel internacional. En este enfoque, el analista político Víctor Arrogante saca a la luz las denuncias del teniente Segura y la situación actual del ejército español, además del acoso al que está siendo sometido el militar entre los distintos frentes, para que no hable y, sobre todo, para que siga aumentando el fuego de esta noticia, para que no aumente el fuego de esta noticia. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias. Bien hallado. Muchas gracias. También está con nosotros otra pieza clave en este tema del ejército español. Las denuncias que hace el teniente está en plató Oscar Zipán. Él es el editor del libro, también editor literario, quien además ha vivido desde el principio esta lucha, que hace escasas dos horas, además de venir a enfoque, ha estado reunido con el teniente, le ha estado visitando en esos escasos minutos que tiene para recibir visitas. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Y ahora sí vamos a explicar qué es lo que ha pasado con el teniente en este caso y en estas denuncias, porque Segura permanece fuertemente custodiado por nueve policías militares para que ninguna cámara pueda acercarse. Y lo he dicho, como Oscar Zipán ha estado con él hace escasas dos horas, ¿cómo está el teniente Luis Gonzalo Segura? Pues se encuentra en un hospital militar en Madrid, recluido. Él previamente tiene que cumplir dos meses de arresto en un disciplinario, pero como no podían atenderle y estando en huelga de hambre necesita que le monetaricen, que de alguna forma se preocupen por su salud, pues ha tenido que ingresar en un hospital militar. Entonces la verdad es que sorprende ver a un comandante y a ocho soldados, ocho policías militares, custodiando a alguien que está simplemente sentado en una cama. Además esto usted dice disciplinario porque es al interior del ejército, es una falta de sus cánones, no es un juicio como tal. No, eso es lo curioso, son dos faltas graves, pero estamos hablando de... Que luego hablaremos de ellas. Claro, de justicia militar, que es otro tipo de... Quiero decir, no hay un juicio como tal, sino simplemente al incumplir determinados códigos militares, se le han puesto esta pena de dos meses de arresto de inicio, porque luego tiene abierto un expediente gubernativo. Que podría llegar hasta seis meses y más, pero nos interesa, ¿cómo está él anímicamente? Bueno, pues él pierde un kilo diario, la verdad es que su cuerpo es una persona ya de por sí flaca y ahora mismo está un 13% de grasas y nos tiene muy preocupados porque la verdad es que es algo muy severo para el cuerpo, es algo muy serio, una huelga de hambre. Anímicamente él se mostraba muy fuerte cuando salía en los medios, porque tenía apoyo, estaba arropado, pero ahora cómo está cuando está allí y bloqueado. Está igual, está absolutamente igual, cree en lo que está haciendo y eso te genera una adrenalina que no van a poder con él. Y ahora voy a ir con Víctor, sí, porque entre tanto el Ministerio de Defensa siempre se niega a informar sobre el Estado de Salud y además se está asegurando que es un tema privado, Víctor. ¿Por qué tanto empeño de los militares en acallarle y cómo es que una huelga de hambre de una persona, de un teniente, es un tema privado? ¿Cómo lo pueden calificar así? Bueno, lo califiquen así por su propio interés. El ejército español es una institución decimonónica, ha tenido poca reforma en su seno y además no tiene ninguna transparencia en su gestión y es de lo más opaco y antidemocrático que hay en su seno. Por lo tanto, no es de extrañar que para defender su postura y actitudes, pues esté atacando al teniente segura y en este caso ante las denuncias por la huelga de hambre que está haciendo, porque yo le llamo que está en prisión, realmente está en prisión, porque no puede salir, está acotado y está entre custodios, soldados, armados para que no se pueda mover donde está. Por lo tanto, bueno, pues eso quiere negarlo, ¿no? Víctor, es que además dicen, tema privado, pero ¿por qué no se lo dejan decir a él mismo por lo menos? Que diga que es un tema privado o que no quiere hablar o que tiene que mantener estos dos meses el silencio, pero que lo dijera él por lo menos. Claro, pero es que ni él siquiera puede decir que es un tema privado porque lo que denuncia públicamente es la situación de una institución española como es el ejército, sustentada por los presupuestos generales del Estado, es decir, pagado por toda la ciudadanía. Y por lo tanto no puede ser nunca un tema privado. Y usted además ha dicho que era una institución decimonónica y yo creo que por ahí va la clave, porque este ejército y además casi todos los ejércitos del mundo, históricamente las fuerzas militares y los ejércitos de todo el mundo, repito, han sido instituciones herméticas, impenetrables, inaccesibles. La jerarquía militar, la obediencia debida o la lealtad llevada al extremo y convertida además en ese corporativismo, los blinda a las críticas y sellaba las fisuras ante posibles filtraciones de informaciones clasificadas o sensibles. Han cambiado las cosas en los últimos años y las instituciones castreses están ahora más expuestas a la mirada y a la vigilancia de la opinión pública, Víctor. Pues sí, efectivamente. Yo soy contrario a los ejércitos y al español de una forma particular. Solamente tenemos que ver cuál es el entorno en este momento informativo que vemos con la guerra de Israel contra Gaza, que está cometiendo un verdadero crimen contra la humanidad. Estamos conociendo cómo el gobierno de Kiev en Ucrania está masacrando al pueblo de Ucrania, van 400 o 500 muertos en esta última ofensiva. Y ya conocemos lo que ha ocurrido en Afganistán, en Irak y en todo el ámbito de África, la cantidad de guerras que se están produciendo. Víctor, además hemos conocido cosas que han hecho en esos lugares gracias a valientes que han filtrado esa información. Efectivamente. Aquí el valor que tiene el Teniente Segura precisamente es a través de una novela, que por lo tanto es una... En fin, son expresiones literarias, pues viene a denunciar la corrupción y la falta de democracia y de privilegios que hay en el ejército por parte de los altos mandos, coroneles, generales, en fin... Es que yo, permítame, la segunda vez en mi vida que me acerco al ejército español es esta, porque a mí el ejército de Franco me consideró inútil total para portar armas por la vista. Y entonces fue para mí una de las mayores satisfacciones que tuve, acercarme al Gómezulla y que allí un médico militar me dijera, eso está inútil. Vamos a seguir avanzando, Víctor, porque vamos más adelante a hablar de qué es, de qué va a ser esas denuncias. Ahora me tocaría también preguntarle a Óscar Sipán eso de cómo ha cambiado y si están más expuestos los ejércitos en general, para luego ocuparnos más adelante de este caso, en general están más expuestos a la opinión pública. ¿Por qué? ¿La gente ya no traga entero, como se dice? En muchos países sí que se ha hecho una... sí que ha entrado la democracia, ¿no? Sí que se ha abierto una ventana. Pero en España, desgraciadamente, es una de las instituciones más oscuras, se le ha lavado, digamos, con algunos medios afines y demás, se le ha lavado la cara a la institución, se le ha cambiado chapa y pintura, pero en realidad sigue estando el mismo ejército y se está gestionando de la misma forma que en el pasado. Yo creo que es un caso específico el de España. Vamos a ocuparnos de este caso específico, además, y del caso del teniente, porque el Ministerio de Defensa español considera que el teniente vulnera con sus revelaciones las reales ordenanzas y la ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que en su artículo 11 marca los límites de la libertad de expresión de los militares. Pero, ¿qué es lo que ha contado Segura en su libro? ¿Qué es lo que les preocupa tanto? Primero, lo que hay que contar, porque yo creo que hay que contarlo así, ¿no? Hay mucha gente que se pregunta, pero, ¿por qué escribe una novela? Previamente, él detecta unas irregularidades, las pone en conocimiento con sus superiores, sus superiores no hacen nada, queda absolutamente en el olvido. Sigue el conducto regular. Eso es. Pone las denuncias reglamentarias, se gasta miles de euros, pero estamos hablando de 15.000 euros de su bolsillo para que esto fructifique, no pasa nada, y en esa frustración decide escribir una novela y contarlo con personajes, con personajes de ficción. Entonces, es un libro espejo. Es un libro que muestra, le pone un espejo al ejército y le muestra tal y como es. Y eso es lo que no ha gustado a las altas esferas, que le pusieran un espejo. Vámonos a datos, Víctor. ¿Qué es lo que preocupa tanto a la cúpula militar? ¿Qué se diga en este libro, que ya va además por la décima edición? ¿Qué dice ahí que le preocupe tanto a la cúpula? Bueno, pues precisamente lo que viene a denunciar son los privilegios y cómo funciona, digamos, la parte económica dentro del ejército con compras que luego los productos que se han comprado pues no se sabe dónde están, no hay concordancia entre los inventarios que se hacen con las facturas que se han comprado y que existen. Y en una situación grave, porque bueno, en fin, si resulta que se gastan menos en comida de lo que se tendría que gastar, pues bueno, va en detrimento de la alimentación de la tropa. Pero es que claro, cuando ocurre con armamento, que van a utilizar la tropa, los soldados en Afganistán, por ejemplo. Blindados que no son de calidad, por ejemplo. Blindados que no son blindados, porque lo están poniendo en riesgo, en la vida de españoles que, bueno, pues que están en el ejército porque han querido. Usted con eso me recuerda, esos ejemplos me recuerdan, los blindados que no eran blindados, o el viaje en ese avión que se accidentó, el Yak 42 en el que murieron un montón de militares porque no había un control sobre eso. ¿Es de este tipo de escándalos de lo que habla el teniente? También. No hay que olvidar que el teniente ha estado en los conflictos en los que España ha estado. Con su nombre experimentado, ¿no? Por lo tanto, ha estado 12 años en el ejército, conoce bien, es una persona formada, un universitario que conoce bien cómo tiene que actuar para controlar la buena administración que se puso a su disposición en el ejército. Y, en fin, ya lo decía Óscar, se denunció, pero no solamente por vía, digamos, militar, sino también judicial. O sea, también fue a los juzgados. También judicial, se fue a los juzgados. Y no prosperó el asunto. Y no prosperó ninguna cosa. O sea, hay un dato, un anecdótico, o se queda en la anécdota, y es que el teniente segura tiene un disco duro con toda la información y alguna más de las que conoce. Y, bueno, pues al juez, el instructor de la primera cápsula, le dijo, mire usted, aquí tengo este disco duro con la información. Y nadie dijo, pues démelo usted, o qué dice el disco y demás. Por lo tanto, lo grave no es tanto que el teniente segura esté en este momento en prisión, sino que no se está investigando nada por parte del Ministerio de Defensa de todas las corrupteras conocidas por todos. Vamos a ir a eso, Víctor, Óscar, porque es que vamos a centrarnos ahora mismo sobre por qué está el militar detenido, de qué se le acusa y la explicación que da el ejército. El autor de Un paso al frente, el libro del que ya, lo decíamos antes, se han vendido más de 10.000 copias, inició una huelga de hambre el pasado jueves, un día antes de que entrara en vigor su encarcelamiento por incurrir en dos faltas graves al régimen disciplinario. Leo textualmente, hacer reclamaciones, peticiones o manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas, realizarlas a través de los medios de comunicación social y emitir expresiones contrarias, actos irrespetuosos o adoptar expresiones de menosprecio contra las fuerzas armadas. Aquí toca preguntar si, Víctor, le están castigando realmente por sus declaraciones en los medios de comunicación, como quieren hacer ver ellos o por lo que cuenta y los datos que están incluidos en el libro. Lo que le están haciendo es la vida imposible para que no vuelva a hablar mal de lo que conoce. Eso es realmente lo que están haciendo. Y le han condenado de momento a dos meses, pero hay otro expediente que ya podría incurrir en un delito militar que podría ser condenado de seis meses a seis años de cárcel militar. Por lo tanto, es una presión psicológica fuerte para que Segura diga, bueno, pues hasta aquí he llegado y esto se termina. No creo que ocurra porque, en fin, es un muchacho con convicciones fuertes, ¿no? Y por lo tanto... Hombre, ha estado en Afganistán y en esos lugares para hacerlo. Claro, y en fin, cuenta en la novela, en el libro, algunos de los incidentes en los que participó con tiroteo hacia la población civil por parte de algunas fuerzas que había por allí. Y quiero decir que ha vivido, ha vivido la crueldad de la guerra. Y bueno, pues ya digo, convicciones firmes, fuertes y convencido, además, de que lo que está haciendo va en defensa de la democracia. No solamente en el seno del ejército español, que seguramente va a ser muy difícil que ocurra, pero sino también por la libertad de expresión y la democracia ciudadana. Sobre todo eso, libertad de expresión. Datos incluidos en el libro sobre la corrupción del ejército que les tienen atemorizados. Oscar, compártanos. Sé que, para que lo lea mucha más gente, pero un par de datos, así que lo dejen a uno congelado con esto que nos ha contado el teniente. Primero, lo que hay que decir es que, y además él es muy claro en esto, él ama profundamente a las fuerzas armadas. Y si hace esto es por patriotismo, porque quiere que entre la democracia de una vez en esta institución. Pero él justifica lo que hacen sus personajes con 11 páginas que hay al final del libro, de noticias aparecidas en medios, da igual, de izquierda, de derecha, moderados, en medios de todo el mundo, referentes al ejército español. Entonces ahí aparecen una serie de cosas muy curiosas. Por ejemplo, él cuenta cómo a lo largo de esta crisis se ha cambiado tres veces de uniforme en el ejército. O lo que van a gastar en las espadas, en los sables, próximamente. Eso es, comprándolos en China. Aquí, por ejemplo, se compraron 5 millones en gabardinas. Y eso lo nombran los personajes. En época de crisis, además. En época de crisis. Es que ahí está ese tema. Pero, como si fuera poco la presión mediática dentro del ejército, también han intentado por distintos medios convencerle, convencerle de buenas maneras. Y voy a citar textualmente. Le decía un general del ejército, no te empeñes en sanear una empresa cuando a lo mejor todo el país está podrido. No intentes lavar la empresa porque esta reacciona contra ti y te mata. Le advertía el general José Luis Goberna al teniente segura días antes de su ingreso en prisión, un tiempo antes de su ingreso en prisión militar. Durante toda su conversación mucho más larga y que además está grabada, el alto oficial le recomendaba en todo momento que no siguiera por la senda de la denuncia pública. ¿Qué imagen dejan entonces estas recomendaciones de un militar y otras declaraciones de otros militares? ¿Qué imagen dejan de las fuerzas armadas? Realmente a él le quisieron orientarlo legalmente hacia la deslealtad, que es un concepto como de otra época. ¿A quién eres leal? ¿Estás siendo leal a la sociedad o estás siendo leal a un organismo corrupto? Porque eso es lo que él reivindica. Él por ejemplo da un dato que es desolador. China tiene 2.300.000 militares y tiene 170 generales. España tiene 250 generales y tiene tan solo 130.000 militares. Entonces él reivindica un poco esa macro cabeza que tiene el ejército y que todo el problema viene de ahí. Por ahí se basa un poquito su denuncia pública, que lo único que quiere es visibilidad, transparencia y algo que les duele muchísimo. Una auditoría externa. Claro y es que además en estos treinta y pico años de democracia las instituciones, mal que bien, han hecho esfuerzos por modernizarse, por responder a esas exigencias ciudadanas. El ejército poco y con estas recomendaciones que vemos que le hace un general en tono amable, vemos que casi nada. Bueno, pues sí, además el mismo general le decía, no denuncies. Yo he llegado general sin denunciar. Yo lo que hago es trabajar mucho, trabaja mucho. No denuncies, déjate, no te metas en estos líos. Claro, incluso el teniente segura en el libro, pues se permite dirigir una carta al ministro de defensa donde marca 19 aspectos para mejorar el ejército. Bueno, pues desconocemos si el ministro de defensa, Morenés, que por cierto, como todos ustedes saben, pues formaba parte de una empresa de venta de armas. Bueno, pues son datos. También Guindos era el ministro de economía, era el ministro de Lehman Brothers, era el director. En fin, quiero decir que efectivamente en España la corrupción está generalizada. No se está luchando contra la corrupción, porque los corruptos son los que forman parte del gobierno. Y estos ministros que lo que están diciendo es que quieren una regeneración democrática, yo creo que para regenerar democráticamente España y el ejército y todas las instituciones, lo que tienen que hacer es irse los corruptos. Voy a citar otra de las frases de ese general, pero es que viene muy a colación de lo que nos está diciendo Víctor y lo que nos ha comentado también Óscar. Otra de las frases que le soltó el general al teniente en esa conversación amable, en esa conversación casi paternal, según la leímos todos, era, te pido que te lo repienses. Mientras yo esté aquí, decía el general, vas a tener satisfacción moral. Yo te voy a ayudar. Te lo aseguro. Incluso esos en esto que te han archivado, yo te voy a ayudar. Le decía, te puedo citar ejemplos mucho peores que los tuyos. Le decía al sargento, lo que me has contado no me suena nada raro, pero es importante que relajes la mente. Eso quiere decir que vayamos a permitir, que no vayamos a permitir ninguna sinvergüencería, ni que vayamos a permitir que nadie empañe la moral del ejército. Advertía el general durante toda esa conversación larga al teniente. Advertir, coaccionar o desmotivar, que era lo que estaba haciendo este general. Pues las tres cosas a la vez. Era exactamente lo que le estaba haciendo, era presionarle para que se olvide del caso. Y amenazándole de que si no abandona, pues no le va a ayudar. Diciendo, yo te voy a ayudar. Pero no dice, pero si no abandona, no te voy a ayudar. Pero está implícito. Pero está implícito todo. Por lo tanto, bueno, pues ahí está. Y no solamente era un ejercicio hacia el teniente. Supongo, Óscar, que lo que temen es que haya más denuncias, que hayan más voces y quieren frenarlas. Esto yo creo que va como un mensaje de aviso a navegantes. La inteligencia militar ha vuelto a ser un desastre, ¿no? Esas dos palabras a veces no pueden ir juntas, ¿no? Pero lo han hecho muy mal. Lo han convertido en una especie de Cristo de los cuarteles. En todos los cuarteles de España se hablan del teniente segura, ¿no? Y eso ha sido gracias a las prohibiciones, gracias a una serie de Efecto Bumerán, que el ejército ha intentado pararlo y ha vuelto contra él en gran número, ¿no? Óscar, Efecto Bumerán, usted me ha dado pie para que sigamos hablando, porque es que el libro que ha escrito está en clave de novela. Sin embargo, su contenido ha puesto muy nerviosos a varias instituciones, el ejército, empresas contratistas, Ministerio de Defensa e Interior y gobierno en general. Y todos han intentado silenciar este escándalo. Sin embargo, cada día el caso gana más apoyo ciudadano y seguimiento en las redes sociales, llegando a ser trending topic con un hashtag que era todos somos teniente segura. Incluso ha habido repercusión en medios internacionales. Óscar, ya se ha empezado a hablar de esto también en la prensa de fuera. Sí, sí, por supuesto. La verdad es que poquito a poco Francia, por ejemplo, enseguida se empezó a aparecer en distintos medios. La BBC inglesa emitió el viernes pasado un pequeño documental sobre el teniente segura y más que van a salir, ¿no? Porque realmente esto es obsceno y estamos hablando además de un caso único, ¿no? Un caso único, pero ya no en España, sino prácticamente en todo el mundo, ¿no? Alguien... Además, lo curioso de todo esto es que no querían acusarle por la novela. O sea, lo han querido acusar primero por las declaraciones en prensa, pero realmente lo que les duele es la novela. O sea, que alguien pueda decir lo que piensa en libertad, ¿no? Claro, porque aquí no hay ninguna comisión de delito como filtración de documentos clasificados, porque si bien lo decíamos al principio que el caso nos recordaba a otros casos como semejantes, como el del soldado estadounidense Bradley Manning, que filtró los cables, secretos de Wikileaks, aquí no habría delito. O sea, semejante, pero con grandes diferencias, ¿eh, Víctor? Sí, sí, naturalmente. Aquí se le ha privado de la libertad personal por vía administrativa. Eso es una aberración jurídica. Y eso significa que el ejército español, el gobierno español, por tanto, está violando el convenio de los derechos humanos de la Unión Europea. Por lo tanto, en fin, pues esto tiene una trascendencia jurídica, política e internacional de primer orden. Es que me dio usted el pie, Víctor, porque cómo es posible... Parece como si lo tuviéramos preparado, ¿verdad? Claro, no, pero cómo es posible que en la Europa de hoy se pueda encarcelar a alguien por escribir y publicar un libro, Víctor. Claro, pues él no ha robado nada, él no ha dado ningún golpe de Estado. No ha filtrado documentos. No ha cometido ningún delito, no ha filtrado documentos considerados secretos o de ningún tipo, y por lo tanto, bueno, pues esto es lo que demuestra cómo el gobierno español, a través del Ministerio de Defensa, está impidiendo la libertad de expresión de un ciudadano, por lo tanto, lo que está haciendo es criminalizar la protesta y la denuncia. Es que, a todas vistas, usted como editor, Oscar, esto es antigua institución, antigua táctica, la de matar al mensajero para intentar hacer desaparecer el mensaje o por lo menos borrarlo de las cabezas y las denuncias que no estén, cuando debiera ser todo lo contrario. ¿Creen que debería, ustedes dos, ya vamos acabando porque estamos justitos de tiempo, que debería existir, al contrario, una ley que protegiera y reconociera a las personas que denuncien irregularidades desde dentro de las instituciones? Es decir, si hay otras personas que ven que están robando o que ven que están haciendo contrataciones irregulares y que denuncien, pues puede tener la protección y el acogimiento. Sobre todo en democracia, ¿no? Porque si estamos en otro Estado, pero si estamos en democracia, eso sería lo lógico, ¿no? La verdad es que hay un término que viene de la literatura que es el gatopardismo. Es una institución gatopardista, ¿no? Intenta que las cosas parece que cambien, pero nada cambia, todo sigue igual, ¿no? Y ese término se ha dado, sobre todo en este caso, porque vamos, no han sabido, la verdad es que cada paso en el juego de ajedrez les ha salido mal, ¿no? Y la verdad es que ha sido sorprendente. Una cosa que antes de terminar quiero hacer, por ejemplo, en una Feria del Libro, casualmente la hicimos delante de Capitanía, del sitio en Zaragoza, en concreto, la Feria del Libro de Zaragoza, nos reventaron la caseta, el stand de la Feria del Libro, durante una noche. O sea, que fijaros hasta qué punto también se ha intimidado, sobre todo, a los oficiales. Claro. O sea, porque la tropa y los suboficiales apoyan al Teniente Segura, pero de allí para arriba se sienten amenazados. Claro, es que en los casinos militares no quieren recortes. Víctor, ¿será por ahí que van los tiros? Que en los casinos militares no quieren recortes y por eso no quieren que se denuncien estas irregularidades. Ni en los cuartos de banderas. Lo que tiene que ocurrir en este momento, a partir de ahora y ya está bien, en un Estado democrático como el nuestro, es que desaparezcan los tribunales militares. Que se establezcan medidas que favorezcan la libertad de expresión de los militares y, naturalmente, de cualquier otro ciudadano. Y, desde luego, que se investigue hasta el último detalle que aparece en esta novela. Que se investigue por parte del ejército, por parte de auditores externos, para que no quepa ninguna duda y que la transparencia en la gestión... Quiero recordar, fijaos, que en este momento el ejército español tiene 26 mil millones de deuda acumulada. 26 mil millones de deuda. O sea, su palabra es que se investigue. Que se investigue hasta el último extremo. Más alto se puede decir, más claro no, porque es eso, que se investigue y que se llegue hasta las últimas consecuencias. Nosotros, ya nos quedamos sin tiempo, les quiero agradecer a los dos invitados por habernos acompañado el día de hoy y desvelar esos entresijos del ejército español, la situación que está pasando actualmente el teniente Luis Gonzalo Segura y que siga adelante. Oscar Sipan, editor del libro, editor literario, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. También, Víctor Arrogante, un gusto tenerle siempre aquí, que nos hable tan clarito. Bueno, muchas gracias a vosotros. Y a ustedes también, muchas gracias por elegirnos. Recuerden que cada día, durante media hora y en directo, les ofrecemos temas de total actualidad con puntos de vista contrarios o complementarios, pero para que sean ustedes los que construyen su propio enfoque. Gracias.